Hola, soy Lorenzo de Tarea.es y en este vídeo te quiero hablar sobre visores. No me refiero a prismáticos ni nada por el estilo, me refiero a visores, a visores de archivos. A cómo puedes ver el contenido de un archivo directamente desde el terminal. En este vídeo te voy a hablar sobre 4 o 5 herramientas que tienes disponibles. Pero vamos, ya te digo que yo te cuento 4 o 5, pero puedes encontrarte otras 40 o 50, seguro herramientas con las que poder ver archivos. Yo te voy a hablar, por lo menos, de las que más utilizo yo de forma habitual, pero como te digo, tienes posibilidades a capazo. Las primeras 3 ya las conoces porque te las conté en un vídeo anterior, que son head, tail y cat. Seguro que te suena. Head, el quijote, ¿eh? Te suena, que es la parte de arriba del archivo. Tail, el quijote, que es la parte del final del archivo. Y cat, el quijote, que es básicamente todo el archivo. De esta manera, pues lo tienes aproximadamente fácil. Otra de las herramientas que tienes es more, more, el quijote. Pero esta tiene una característica muy interesante, que lo que hace es paginar. Paginar el contenido de un archivo, de manera que tú no lo ves todo de golpe, sino que lo vas viendo poco a poco. Si te fijas, aquí tienes más de more y el tanto por ciento que te ha mostrado. Si ahora le doy a espacio, me muestra un poco más, otro poco más, otro poco más, ¿ves? Va aumentando el porcentaje. Más, 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 así sucesivamente. Con Q sales. Apretando la letra Q, ha salido. Esta es la primera de las opciones, que es more. Y luego la siguiente de las opciones, que te va a hacer gracia, es less. Si una era more, esta es less. A mí me gusta más less porque te da muchas más posibilidades que more. Vale, entonces, ahora yo hago el quíjote y igualmente que he hecho anteriormente, pues me permite desplazarme. Pero me permite desplazarme con otra ventaja adicional. Y es que puedo utilizar algunas teclas, ahora me he salido utilizando la tecla Q, puedo desplazarme igual que uno trabaja con BIM, que te contaré un poquito más adelante. Básicamente no utilizas las teclas de cursor, sino que utilizas las letras H, J, K, L. Con H, con H ves la ayuda. Con J te desplazas hacia abajo, con L hacia arriba y ya está. Y con H, como te digo, tienes aquí la ayuda en pantalla. Ta, 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 ta. ¿Y qué cosas interesantes tienes? Bueno, pues aparte de esto, me he pasado con las Qs, aparte de esto, lo que te permite, por ejemplo, es buscar panza, por decirte una cosa. Con la barra buscas panza. Y aquí te va marcando, ves, si te fijas, aquí te ha marcado panza, que la ha encontrado. Ahora con la N buscas la siguiente aparición. Bueno, pues no hay ninguna aparición más. Vamos a buscar panza, en mayúscula. Aquí sí que aparece más veces. ¿Cómo podríamos buscar panza con independencia? A ver, panza, barra, I. Pues no. Voy a irme al principio del todo. Para ir al principio del todo tienes que utilizar el atajo de teclado GG. Y para ir al final, G mayúscula. Estos son los mismos atajos de teclado que se utilizan en BIM. Y luego, otra interesante característica, por ejemplo, si estás al final, en lugar de utilizar la barra inclinada para hacer las búsquedas, puedes utilizar el interrogante. Y aquí pones panza. Y lo que haces es buscar de abajo, del final del archivo, hacia arriba. Esto dependiendo de qué es muy interesante. Por ejemplo, si estás trabajando con un log y quieres ver las últimas ocurrencias, pues te vas al final del archivo y empiezas a buscar desde el final hacia el principio. Este es LES. Otras dos interesantes características que tiene LES, otros dos hermanos, otras dos variantes son ZLES y ZLES. ZLES y XZLES lo que te permite es ver archivos comprimidos directamente, sin necesidad de que los descomprimas. Esto básicamente, los que has visto hasta ahora, tanto HEAD como TAIL, como CAT, como LES, como MOR, son todos visores de archivos. No te permiten editar. A partir de aquí, si quisieras editar, el primero de las herramientas que te recomiendo es NANO. NANO del Quijote. Bueno, con NANO, aquí ya estoy escribiendo, si te fijas, estoy escribiendo. Aquí abajo, en la parte inferior, ves la parte de la ayuda. Si escribo mayúsculas G, a ver. Aquí me da la ayuda de las cosas. El editor NANO, en fin, toda la ayuda. Control X y me vuelvo. Si ahora hago Control X, salgo directamente. Me pregunta por qué se ha modificado. Le digo que no. Y ya está. Te recomiendo, si te gusta NANO, en Atareado.es vas a encontrar un tutorial muy detallado sobre el uso de NANO, con el que le puedes sacar muchísima utilidad, exprimirlo al máximo. Este es uno de las herramientas de los editores, ahora sí, editores de archivos, que puedes utilizar para modificar cualquier archivo que te encuentres en el terminal. El siguiente de las herramientas es Head, que evidentemente no la tengo instalada en mi equipo, pero no la voy a instalar en un momento para que veas cómo es. apt install jet. Tardará un poquito en instalarse, no va a tardar nada. Ahora mismo la tengo. Voy a beber un poquito de café. A ver, ya está a punto. Ya la tengo casi. Tick, 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 tick. Control L. Head. Ahí lo tienes. Tick, tick. No es salvado. No sé qué. Alt F. Vamos a ver. Esto tiene que funcionar con Alt F y funciona como un archivo de toda la vida. Alt F. Alt F. Alt F. ¿Ves? Bien, es una opción, es otra opción que tienes aquí perfectamente. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Alt F. X. Ahora, ya está. Pues esta es otra de las opciones que tienes. Otra opción también que tienes a tu alcance es Micro. Micro, que por supuesto tampoco tengo instalada. Si no lo escribo bien, normalmente no funciona. Vamos a instalar Micro para que le pegues un vistazo. Ahora hay que desinstalar las dos para no dejarlas aquí, que siempre voy llenando mi equipo de porquería y no tiene ningún sentido. Vamos a ver, esto ya está casi. Pim, 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 control L, micro. Pues otro editor. Con control G accedes a la ayuda y ahí tienes. Ahora lo que no sé es, ahora lo que no sé es cómo salir. Es lo que tiene. Control G. Control X. Alt X. Pues no sé, ahora te vas a creer que no sé cómo salir. Control G. De defaults. Pues alge. Va, bueno, mira, mira, mira. Aquí está. P, 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 control Q. Save Change. T, 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 t. No. Pues ya ha salido. Voy a desinstalar estas dos herramientas. apt remove, hemos dicho que son micro, head, estas dos herramientas fuera, que no las utilizo nunca, y ocupan espacio que no voy a necesitar, y voy a quitar también esos dos paquetes, esos uno, dos, tres paquetes, sudo apt remove, no, perdón, remove no, auto remove, y ya lo tengo, y con este ya lo tengo, y me queda el siguiente, que es BIM, de BIM no voy a meterme a fondo, porque ya le dedicaré un tutorial completo, pero sí que quiero entrar para que le eches un vistazo a mi editor por defecto, vamos a ver, BIM, aquí lo tienes, BIM es un editor de textos un poco peculiar, porque trabaja con lo que se conocen modos de texto, o modos de trabajo, tiene al menos tres modos de trabajo con los que te vas a enfrentar de forma normal, que son el modo normal, el modo de edición, y el modo de línea de comandos, ahora estoy en el modo normal, que lo que te permite es desplazarte a lo largo del texto, claro, aquí no tengo ningún texto, lo que voy a hacer es abrir un texto, a ver, o el quijote, jt.txt, no sé si me lo va a abrir, vale, me lo he abierto, ¿ves? Con este, básicamente, me voy desplazando a lo largo del texto, mientras que si quisiera editar, lo que tengo que hacer es utilizar algunos de los atajos de teclado que tienes a tu disposición, como pueden ser, por ejemplo, I, que lo que te permite es empezar a editar, o A, que te permite añadir, o O, que te permite añadir una línea a continuación, con U, deshaces, y con esto tienes, y luego, la otra, el otro modo es el comando, el modo de línea de comandos, que es con dos puntos, y aquí ya puedes hacer cosas distintas, yo, lo que voy a hacer es salirme, que lo haces con Q, admiración, y con eso te sales, sin haber editado nada, y esto es un poco la visión general que te quería dar, referente, pues, a lo que son visores y editores de archivos dentro del terminal, aparte de esto, también te quería comentar otra herramienta, que ya no es un visor en sí, como es range, range al final, ranger, no, ranger, perdón, ranger, ahora sí, que me he liado, vale, ranger es un gestor de archivos, pero desde el terminal, que te permite, pues, básicamente, hacer cosas como la que acabas de ver ahora. Si ahora ya lo pongo, por ejemplo, datos, me voy desplazando, también utilizando los atajos de teclado de BIM, pero esto ya lo veremos en un vídeo posterior, bastante interesante, pero, vaya, básicamente, lo que quería centrarme eran los visores que te he mostrado, primero, CAD, TAIL, HEAD, LESS, MORE, todos estos ya los tienes al alcance de tus manos, y luego lo que son editores de archivos, como pueden ser MICRO, NANO, HEAD, y, por supuesto, el amado BIM. Ahí tienes todo un elenco de herramientas para trabajar desde el terminal sin tener que salirte para absolutamente nada. Y poco más que contarte, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.